Con una instalación de sonidos inspirada en los jardines tradicionales japoneses, el artista Nelo Akamatsu presentó su muestra Chihikintkundzu, conformada por más de 350 vasos con agua en el Museo del Centro de Ciencias de Sinaloa. Normalmente me gusta hacer exhibiciones involucrando las ciencias y el arte, y en esta ocasión decidí usar el geomagnetismo como tema principal de la exhibición, porque siempre he sido fan desde pequeño del tema del geomagnetismo y cómo funciona. En la muestra, que estaba pensada para traerla en 2017, pero el terremoto ocurrido durante septiembre de aquel año impidió su exhibición en México, se expresa un elemento central, los sonidos silenciosos, una parte importante de la cultura de Japón. Los japoneses, una parte muy tradicional de su cultura, son los sonidos muy silenciosos, entonces lo que él quiere hacer es transmitir este sentimiento del silencio y la percepción del silencio al público acá. Akamatsu, quien tiene 10 años de trayectoria, explicó que empezó siendo presidente de una compañía que manufacturaba componentes de cómputo. Sin embargo, después de vender la empresa, decidió incursionar en las artes, por lo que estudió esta disciplina en la universidad de su país, para convertirse en un artista de arte contemporáneo. Es la segunda vez que el artista japonés visita México, aunque es la primera ocasión en la que exhibe su obra, misma que ha presentado en España, Francia, Austria e Inglaterra, entre otros países. ¡Gracias!